esta es la serie de curiosidades de dragon city y esta vez vamos a descubrir una cosa que creo que casi no he descubierto es en el primer capítulo de la serie de curiosidades de dragon city y esto es un poco que te quedas WTF y venga, vamos a poner Neo, ya todos son Neo y pones aquí esto aquí hay 5 Neos, 1, 2, 3, 4, 5, sí, eso pues 5 Neo, no sé qué, Neo Kimori, Neo Izumi, Neo Kira, Neo Anzo, Neo Kumagai son nombres muy raros, pero qué a lo mejor están, están un pincho para destruir la ciudad, dragón vale, pues los voy a decir por qué vale, primero aquí vemos a dragón Neo Kimori aquí veis que tiene una máscara, bueno, el primero es este que creo que todos lo ven siempre, que tiene una máscara pero luego cambia la cosa, que otro tiene una máscara y los demás se quedan, vale y mira, Neo Kira, esto, este, estos, vamos, yo solo conocía estos y yo no pensaba que eran dos porque eran de especie igual o sea, de especie que eran iguales, pero es que pero, no, porque es algo muy, eh, qué, qué vale, Neo Kira, aquí veamos muy bien en el hombro de este dragón tan raro una máscara terrorífica como todas vale, falta Neo Anzo y Neo Kumagai vale, Neo Anzo eso se ve muy bien, está aquí la máscara que, que lo veáis y además se ve en el perfil y es como que, que, que son unos asesinos que trabajan juntos vale Neo Kumagai aquí se ve la máscara otra vez en el hombro pero, de la otra vez pues, bueno chavales, dale, eh, no no coméntale ahí, apétale a decir, bueno comenta si, si te habías enterado del tema, vale y dale like, si te ha gustado esta curiosidad y si no te ha gustado, pues, tú mismo, bye y